¡Cordial saludo! Soy Sergio Navarro, un colombiano amante de las montañas, de la música, del mar, del vino, de la gente, de compartir y de ayudar a los demás. En el año 2000, casi con mis 40 años, llegamos a Estados Unidos. Por fortuna venía acompañado de mi esposa, unos amigos muy queridos y de unos familiares. Como muchos inmigrantes llegamos a esta tierra huyendo de la nuestra por motivos económicos, por inseguridad, por violencia, por persecución, en fin, diversos motivos, incluyendo quizás el salir de la zona de confort para buscar y perseguir un nuevo sueño. La vida en Estados Unidos no es fácil, principalmente en los primeros años, que en ocasiones se vuelven demasiados. La parte física, las largas y extensas horas, agotadoras hasta el extremo. Los músculos, era lo único que producía el pan de cada día. El cerebro dejamos de usarlo por mucho tiempo. Solo los músculos, las piernas y los brazos, pero no la cabeza. Es por eso que este país se convierte en el anticonceptivo por excelencia. Estas historias y aventuras laborales las fui redactando y a veces las compartía con la familia. Fue de allí que surgió la idea de hacer un compendio de ellas y es así como nace este libro. ¿Qué cansancio? Historias de carne y hueso de un latino en Estados Unidos. Aquí en estas 100 páginas hay alrededor de 15 historias, vivencias del alma y del cuerpo. Aquí se llora y se ríe. Con un gran humor negro nos burlamos de lo que nos toca hacer a muchos de los inmigrantes que llegamos a este país. Este libro está en Amazon, vale solo 11 dólares y le pido por favor que compre uno de ellos, lo lea y lo comparta. Si usted tiene conocidos, familiares o usted mismo quisiera venir a Estados Unidos o está acá y ha experimentado algo similar a esto, va a entender perfectamente de qué le estoy hablando. Si nunca ha venido, podrá tener un concepto mejor de lo que es estar en Estados Unidos. Cómo es llegar aquí y arrancar una nueva vida. Con esto lo que quiero es que vean que hay que ser muy agradecido de que ustedes le den gracias de lo que tienen en este momento. La vida, las personas, los trabajos, las posesiones, todo se va como la tarde. Por favor, sean agradecidos de lo que tienen y valoren lo que tienen a su alrededor. De nuevo, qué cansancio, Sergio Navarro. Por favor, apóyenos en Amazon. Buenas noches y un gran abrazo para todos. Hasta pronto. Para insistir, de nuevo, este libro es súper fácil de leer. Lo puede leer en un trayecto de avión, de un tren, de un bus o inclusive yendo al baño. Se va a divertir y no se va a arrepentir. Se lo garantizo.